Pues continuamos y muy buenas tardes de nuevo. Si os incorporáis ahora a nuestra emisión, ya habéis escuchado, durante un buen rato las valoraciones sin duda apasionantes y que no os habrán dejado indiferentes del ex ministro del Interior José Luis Corcuera y socialista de corazón hasta el día en el que Dios disponga de su vida, quiera Dios que sea, dentro de muchos años, pero que tuvo, como eran los políticos antes, la dignidad de darse de baja del Partido Socialista por coherencia, pues cuando llegó Pedro Sánchez Castejón, las cosas como son. Abrimos ya Generación Euro, vamos a centrarnos en aspectos puramente económicos y saludo ya en primer término a mi querida amiga, una de nuestras mejores analistas económicas en The Objective, Carmen Obregón. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo para todos. Fenomenal. Bueno, oye, lo primero de todo, ahora te voy a preguntar por un artículo, bueno, pero por seguir una cierta coherencia. ¿Qué te pareció el debate, la parte económica? Dicen que Fijo es un mentiroso, hombre, que los datos que dio que no eran ciertos, que la economía va como una moto, que no nos enteramos, Carmen, los periodistas. Bueno, yo me considero un liberal. Todo el mundo que me conoce sabe perfectamente que no soy precisamente un conservador de manual, pero como ya sabes que todos los que somos no socialistas o antisanchistas somos todos una caterva de fachas, pues vimos otro debate, según parece. No lo sé. ¿Tú qué opinarás? Pues entonces, después del debate igual hay todavía más fachas, para desgracia de Pedro Sánchez. Bueno, yo el debate lo vi entero y luego lo he visto por partes. No tiene desperdicio. No sé si se le puede llamar debate, porque es un formato un poco raro, ¿no? Sí. Los moderadores, francamente, moderaron poco, dejaron que ellos hablaran y de vez en cuando ponían un poco de paz, porque el presidente del gobierno estaba un poco agresivo, ¿no? Agresivo verbalmente. Le faltaban datos, le faltaba conocimiento. Y bueno, en ese sentido, pues como debate político casi que no lo valoraría. Como espectáculo televisivo. El presidente del gobierno no tenía ni idea de economía. A mí esto, francamente, me dio mucha pena. Pues es doctor. Dice que es doctor. Y no deja de ser el presidente del gobierno de todos los españoles, de los que le han votado y de los que no le han votado también. Entonces, cuando uno ve a una persona que le representa en España como institución y en el extranjero, y te das cuenta de que no tenía control de ningún dato que lo único que repetía, de verdad que es una pena, ¿eh? Era un argumentario con tan poco fondo, con tan poca profundidad. Peleaba como un niño pequeño cuando su padre le está diciendo que eso no lo sabes, cállate, portate bien, porque era una cosa de verdad decepcionante. Propuestas, propuestas por su parte, no escuchamos ninguna. Así que es verdad que la estrategia que tiene el presidente es hablar mucho y no dejar hablar al contrario. Porque de esa manera lo tapa todo. Pero claro, enfrente de él tenía una persona mayor, una persona preparada. Era como el padre, ¿no? Que le venía a decir las cosas. Entonces, pues, para mí fue eso, un espectáculo televisivo. El rey quedó desnudo y quedó sin argumentos. Y la parte política fue la parte con más intensidad. Yo diría que era mollar de todas porque el resto ya se disipó, no sé, fue tremendo. Y apenas pudimos oír cuatro cosas que pudo calzar Feijóo porque no podía ni hablar. Así todo, creo que Feijóo fue el ganador de este espectáculo y con creces. Carmen, te voy a preguntar por tu último artículo, que es de hoy, por si nos ven nuestros amigos en tiempo real. Hoy es miércoles, 12 de julio, 10 días y descontamos el 23 y la libertad. Miércoles, 12 de julio de 2023. Hoy firma, y os recomiendo vivamente su lectura, el primero, yo creo que habrá más, pero ahora nos lo dirá ella, de una serie de artículos absolutamente esclarecedores sobre muchas cosas. Ayuso, dice Carmen Obregón, en The Objective, se adelanta a Sánchez y crea el sistema de control de fondos UE que pide Bruselas. ¿En qué consiste, Carmen, exactamente esto? Bueno, como bien saben todos nuestros seguidores, España tenía que tener desde enero de 2015, perdón, desde noviembre de 2021, tenía que tener ya culminada una plataforma, una herramienta informática que serviría para el control y la gestión de los fondos europeos. Esto es un requisito que pide la Comisión para dar transparencia a quién se están dando esos fondos, a quién realmente está llegando esas ayudas europeas a la economía real. Y lo cierto es que a día de hoy, como tú bien has dicho, 12 de julio de 2023, pues resulta que esa plataforma no está a pleno rendimiento y está teniendo enormes dificultades, enormes dificultades. Eso complica mucho las cosas, incluso para pedir los desembolsos y para pedir las ayudas a la Comisión Europea. ¿Qué ocurre? Que las comunidades, como bien sabemos, pues son preceptoras de gran parte de esas ayudas. Las comunidades reportan su información en cuanto a la gestión de sus fondos, que son fondos que han sido anteriormente planificados por el Estado, pero los reportan a los ministerios correspondientes. Así todo, como el gobierno no tiene capacidad para poder ordenar las cosas y ofrecer la información que exige la Comisión, pues que ha ocurrido que ya las comunidades, por su cuenta, están haciendo sus herramientas informáticas y sus propias plataformas. Y Madrid es una de ellas, pero hay más y las vamos a ir destapando. Madrid ha empezado hace casi un año con esta herramienta que acaba de terminar ahora en el proceso más complicado, digamos más complejo, y esa herramienta permite hacer cosas que es lo que realmente nos está pidiendo Bruselas. O sea, quiere decir, claro que sí, el gobierno de Ayuso y en concreto, siendo consejero, Javier Fernández de Laschetti, ha conseguido una herramienta informática con todo aquello esclarecedor que pide Europa y que el gobierno de España no ha conseguido hacerlo. Es que realmente es paradójico. El Estado no lo hace y las comunidades, como ven que el Estado no lo hace, acaban haciéndolo ellos por su cuenta. Entonces me parece fascinante que a estas alturas, después de casi dos años, las comunidades puedan adentrar al Estado. Esto es dejadez, Carmen, es falta de pericia técnica, cosa que sinceramente no creo, porque una cosa es que tengamos unos ministros, algunos más preparados que otros, no voy a decir ni muchísimo menos que sean todos unos inútiles. Pongo el ejemplo que pongo inútil o como insulto, como descripción, en fin. Sabéis que utilizo el castellano a veces con cierta generosidad o cierta amplitud. El ejemplo clásico es Escribá. Nadie puede decir que Escribá sea técnicamente un perfecto y inútil porque no lo es. Precisamente no lo es y precisamente eso es lo que nos fastidia muchas veces de esa pose que he dado todos los últimos tiempos. Pero, otro sí digo, incluso secretarios de Estado y tal, pero hay directores generales, la administración en economía, en hacienda, en industria, transición ecológica que se llama ahora. Los ministerios están plagados de gente muy buena técnicamente. Hay tecos, hay abogados del Estado, hay economistas de primerísimo nivel. Es decir, no es una falta de pericia técnica. Esto, yo creo que se produce por pura desidia, Carmen, pero igual soy muy duro en el juicio. Es que decir desidia... Sí, es duro, lo sé. Pero ¿por qué entonces? Es durísimo. Porque, joder, Madrid, dices, claro, Laschetti comandaba un equipo de gente buenísima. Pero bueno, Madrid y otras comunidades autónomas, como estás diciendo, ¿qué razonar para qué...? Esas cosas a sorprender. Cataluña ha hecho una herramienta súper potente para el control de los... No me sorprende en absoluto si Cataluña puede ser... Claro. No es una cuestión de color político, quiero decir, es una cuestión de capacidad o de ganas de hacer cosas. Sobre todo de ganas de hacer cosas. Porque hacer una herramienta informática no tiene ideología, ¿verdad? Claro. Es como una hoja de Excel. Tú cargas ahí, que es lo que me hace rir a todas las semanas. Cargas ahí los datos, me los cuentas y me los analizas. Y dices, joder, es que es todo. Bueno, bueno, y no es solamente eso. Es que como no funciona Excel, bueno, es que no quiero hacer un... Ya, bueno, ya, es un ejemplo. La comunidad de Madrid ha tenido que, además de desarrollar otra tal, porque el gobierno se ha tenido que inventar como otro sub-Excel. Ante la incapacidad de recoger los datos, almacenarlos, ordenarlos, clasificarlos y dar información, ha tenido que inventarse otro documento trimestral, bueno, que viene a ser un poco como el este. En cuanto a la pericia de Hacienda, ¿no? Porque esto corresponde al Ministerio de Hacienda. Ellos están acostumbrados en la intervención general del Estado a guardar información, porque luego son los primeros que nos dan la estadística. Pero... Y sí que es cierto, ¿eh? Es cierto que no es una herramienta complicada, porque alberga mucha información y muchos datos. Pero a mi modo de ver, lo que ha pasado es que una vez que empezaron, empezaron mal, no fueron capaces de reconocerlo y todo lo que han ido haciendo a posteriori han sido como pequeñas chapucillas, vaya, ¿no? O sea, remendones. Y claro, si uno no se plantea desde el primer momento, oye, que esto lo estamos haciendo mal y que hay que empezar. O sea, a lo mejor... Es como cuando Río es una casa vieja, ¿sabes? Que lo quieres dejar muy bien, pero siempre te sale una gotera por algún sitio. Pues algo así es lo que yo creo que ha pasado al Ministerio de Hacienda. Pero fíjate, hablando con la Comunidad de Madrid, yo he sido conocedora de esa plataforma y me han enseñado pues todo el funcionamiento de esta logística. Ellos me dicen que si el gobierno está dispuesto, ellos se ofrecen a mostrarles el funcionamiento de su herramienta. En Madrid y supongo que otras comunidades. Pero no creo que Hacienda sea ajeno a estas herramientas porque a mí lo que me cuentan es que los consejeros, los responsables de la gestión de los fondos europeos, las pocas veces que se han reunido con el gobierno, que han sido poquísimas, en esos encuentros ellos ya hablaban de lo que estaban haciendo, de lo que estaban haciendo, puesto que seguían todavía con el Excel. Entonces, bueno, es un poco casi de película de Berlanga. Es un poco surrealista. Oye, muy rápidamente, Carmen, que no te quiero robar más minutos. Dato del IPC que acabamos, vamos, que hemos conocido hace unas horas. 1,9, pero la subyacente sigue disparada. Sí, sí. Bueno, la inflación ha bajado, no podría ser de otra manera. Cuando los precios en la energía también han bajado y esto es lo que más afecta a la inflación. Y también nuestro país, pues, afortunadamente, en otras cosas desgraciadamente, pero afortunadamente tiene menos dependencia energética porque tenemos menos dependencia del gas y porque también tenemos una excelente temperatura y un invierno que no ha sido muy agresivo. Todas esas cosas nos han venido a favor. El 1,9 es un efecto escalón porque se tiene que hacer siempre la comparación en relación con lo que costaba las cosas el año pasado y el precio exagerado que tenía la energía. Es verdad que estamos siendo los primeros en salir, pero también es verdad que fuimos los primeros en entrar. Eso no hay que olvidarlo. Entonces, pues, todo irá poco a poco. Pero, como tú dices, la inflación subyacente está en un 5,9, es altísimo y el precio de los alimentos sigue a un 10 y pico. Y eso es altísimo. Y yo no sé, tú como lo ves, pero yo hago una reserva de un hotel y encuentro que el 1,9 de inflación no es el precio, ¿no? Es mucho más elevado. Es mucho más elevado. Igual. Y si vas a comer un tanto de lo mismo. Y ya no, bueno, y la compra, pues no la vamos a decir porque es un déjà vu, ¿no? Ya lo sabemos. Pero, bueno, así es como son las cosas. Así es como son las cosas. Y es muy difícil acusar a Feijo de mentir cuando la gente va al mercado y va al supermercado todas las semanas, todos los días, ¿no? Bueno, yo a Feijo no encontré ni... Disculpa. Yo a Feijo en su debate no encontré ninguna mentira. Yo tampoco. Yo lo encontré. Yo tampoco. Yo vi... Lo que me sorprendió es que el presidente no supiera que las cosas que estaba él diciendo eran verdad. Y que él no era capaz de... O sea, ¿cómo un presidente del gobierno no puede saber lo que ha hecho la oposición en cuanto a la revalorización de las pensiones? Otra cosa es que estemos o no de acuerdo con que las pensiones se tengan que revalorizar con el IPC y que algunos en su momento dijéramos que a lo mejor el PP se estaba equivocando metiéndose en ese tal. Pero que lo hizo, lo hizo. Y que el gobierno no sea capaz de saberlo. Entonces te hace pensar este presidente de qué país es presidente del gobierno, ¿no? Está claro. Doña Carmen Obregón, como siempre un placer charlar contigo estos minutos. Muchísimas gracias y cuídate. A ti. Nos hablamos y nos vemos dentro de unos días. Gracias. Gracias, Carmen Obregón. Continuamos en la Generación Euro, en Periodista Digital. Presentamos a un buen amigo, al menos en Generación Euro, que es Alberto Pérez Boix, vicepresidente de Acción Liberal. Don Alberto, muy buenos días, tardes o noches, en función de cuando nuestros espectadores recuperen este enlace. ¿Cómo estás? Muy buenas, muy buenas. Bien, bien, bien. Perfectamente. Bueno, pues vamos al lío, Alberto. Estamos estos días metidos de hoz y coz. Doce días para la libertad. Esperemos, esperemos. No está hasta... Como decía la gran Isabel Díaz Ayuso, como dijo en campaña electoral, que ha puesto de moda la frase, y nos parece a nosotros bien porque es muy ajustada, de momento no hay ni una papeleta en la urna. Ni de un partido, ni de otro. No hay ninguna papeleta en la urna. Pero bueno, todo parece indicar que va a haber un cambio de signo político evidente en España de aquí a doce días. En Generación Euro, que es el programa en el que estamos, en la parte en la que nos ocupa, la que tiene que ver con los programas y las propuestas económicas de los distintos partidos, de las distintas formaciones, estamos analizando, por tanto, ese esquema, que cada uno presenta a su parroquia. Y habíamos pactado contigo y habíamos quedado en valorar las propuestas económicas del Partido Popular. ¿Qué opinión te merece? Desde el punto de vista, por supuesto, liberal. Desde el punto de vista de fiscalidad, que es algo en lo que yo siempre incido mucho, es de formación, de parte de mi formación, valga la redundancia. La fiscalidad es absolutamente nuclear y fundamental. Y en otras cuestiones, ¿cómo valoras este programa en términos generales, Alberto? Bueno, pues al final la valoración la tenemos que hacer en términos generales, como tú decías, Úrico, dado que vivimos en España. España es un país fuertemente arraigado en la socialdemocracia, igual que el continente. Europa también forma parte de ese consenso socialdemócrata del que partimos. Y, evidentemente, las medidas de cualquier partido político mayor o con más tinte liberal o con menos tinte liberal siempre tienen que ser prácticas dentro de este consenso socialdemócrata. Si nos vamos a la teoría y analizamos una por una las medidas de Alberto Núñez Fijo, pues se me quedarán cortas siempre. Desde un punto de vista liberal siempre se me quedarán cortas. Pero es cierto que, si nos vamos a la practicidad real, pues hay medidas muy interesantes. Hay medidas que anteriormente no se habían llevado, al menos por el Partido Popular, como la mochila austríaca, como la reducción, bueno, en este caso la reducción de los 22 ministros que tiene el gobierno Frankenstein de Sánchez y sus amigos. En líneas generales, en mi opinión, es un programa económico bastante positivo para España. Falta mucho, y me refiero a que falta mucho por analizar y por desgranar de ese programa económico, dado que, al final, cuando se habla de incentivos fiscales, por ejemplo, pues no se definen con claridad qué incentivos va a haber. Simplemente trata de incentivos fiscales, o sea, no los concreta. Si tuviéramos esa concreción, pues podríamos hacer quizá un análisis más detallado. Pero en líneas generales creo que no van mal los tiros en la línea que ha tomado, en este caso, el Partido Popular. Ahora bien, hay que gobernar y hay que cumplirlo, porque podemos llevar el mejor partido, el mejor programa económico posible, pero si no lo cumplimos, pues nos va a servir de poco. Está claro. Oye, leíamos ayer una entrevista que le hacía el bueno de Carlos Segovia, uno de los mejores periodistas económicos de España, a Juan Bravo, uno de los grandes cerebros de este nuevo Partido Popular. Y claro, Juan Bravo le decía algo que es de cajón de madera de pino. Decía que, bueno, vamos a ver, el Partido Popular presenta... Ayer estuvo con nosotros Percival Manglano también, nos trajo el programa, son 365 medidas, una para cada día del año, etcétera. Presenta un programa muy ajustado. Seguimos hablando, en este caso, en materia de fiscalidad, con la propuesta, la promesa, el compromiso de deflactar, horrible término, lo reconocíamos ayer con Manglano y lo vuelvo yo a decir, deflactar al final. Bueno, para que no se entienda todo el mundo, pues aligerar la carga fiscal absolutamente excesiva, no, confiscatoria que sufrimos los ciudadanos, confiscatoria para todos los que somos liberales, las cosas como son. Pero claro, y digo, hacen una propuesta muy, muy concreta, hasta rentas de 40.000 euros. Se ha criticado por parte de algunos medios, por algunos sectores, y no de izquierdas, sino puramente liberales, que es poco ambicioso. Claro, y le decía ayer Juan Bravo, que es a lo que voy, Alberto, le decía ayer Juan Bravo, Carlos Egoviz, es que lo primero que tenemos, que aquí lo hemos repetido, desde hace semanas con el doctor Daniel Lacalle, con Marcos de Quinto, con José Ramón Riera, con todos los buenos y grandes economistas y periodistas que han pasado por aquí, con Enrique Martínez Cantero también, lo primero que hay que hacer es auditorías, una gran auditoría y luego auditorías ministerio por ministerio, para saber exactamente y hacer aflorar el déficit oculto, la cantidad de trampas que van a dejar estos tíos cuando se vayan, que además de no dejar ni un euro en la caja, no van a dejar ni un papel, y que, pues, lo que digo yo siempre, de una forma quizás un poco gráfica, un poco castiza, estoy seguro de que Alberto Núñez, quienes vayan a ser sus ministros, sus secretarios de Estado, su equipo, cada cajón que abran, les van a salir tres ratas a morder, ¿no? Entonces, es muy difícil hacer un ajuste, digamos, fino de hasta dónde puedes llegar en ese alivio impositivo. Es absolutamente necesario arrojar luz, Alberto, sobre el Estado real de las cuentas de la Nación. Totalmente. Además, es la primera medida que anunció ya hace unas semanas Alberto Núñez dijo, auditoría de las cuentas públicas. Hay que abrir todos los cajones, pero no solo tienen que quedar abiertos. Los ciudadanos tenemos que saber qué hay en esos cajones, porque si no, no vamos a entender que puedan llevar a cabo determinadas políticas. Si los ciudadanos, en mi opinión, es uno de los errores que cometió Mariano Rajoy, no les contó a los ciudadanos lo que había en los cajones. Llevó a cabo determinadas reformas económicas que fueron duras para la ciudadanía, para mucha ciudadanía de nuestro país, pero no le explicó por qué. No le explicó que era porque había abierto los cajones y había un déficit galopante, tres puntos porcentuales por encima del que estaban anunciando, por ejemplo, o el agujero de la seguridad social, los miles de millones, 30 millones de euros que no esperaban y no contaban con ello. Evidentemente tuvo que tomar decisiones muy duras. Por lo tanto, yo creo que Feijóo debería de aprender de errores de este tipo y cuando abra con esa auditoría, cuando abra los cajones de los ministerios, de todos aquellos lugares donde ha metido la mano el sanchismo y la cuadrilla que le acompaña, debe de comunicarlo a la ciudadanía y debe de decir, señores, ahora tengo que recortar, porque Feijóo, que no lo especifica concretamente en su programa económico, va a tener que recortar. No se pueden reducir impuestos si no se recorta gasto. Uno de los recortes que se ha anunciado es el de los ministros, que no va a tener 22 ministros, parece que va a tener 14, pero esto solo es gasto político. En España hay muchísimo más que recortar y se puede reducir verdaderamente el gasto público por debajo de cifras, como la tuvo Aznar al 38% del PIB o Rajoy, que la dejó en el 40. Ahora superamos el 50% del PIB. Estamos desfasadamente con un macroestado que nos cuesta mucho dinero a los españoles. Cada bebé que nace en España viene con 33.000 euros prácticamente de deuda. Sí, 32.000 y pico, una barbaridad. Vimos el dato el otro día. Sí, efectivamente. Estamos hablando de una verdadera barbaridad, tal y como estás diciendo, Eurico. Entonces, yo creo que lo más importante es que informe bien de lo que vaya a hacer. Es decir, oiga, nosotros tenemos que llevar a cabo este programa económico de esta manera porque hemos abierto los cajones y nos hemos encontrado con esto. Nos hemos encontrado con esto, que es una barbaridad, y tenemos que hacer frente a ello. Y además Europa nos va a exigir. También ya se lo está exigiendo a Sánchez, siendo lo que pasa de Sánchez, va a otro ritmo. Está claro. Y una última cosa, y con esto terminamos, Alberto. Aclarar también cómo ha sido el proceso de recepción y, sobre todo, de... Iba a pronunciar una palabra horrible, que no existe en castellano. De cómo se han vehiculado los fondos europeos. Nadie sabe dónde ha ido la mayor parte de ese dinero que, desde luego, como nos decía ayer también Percival Manglano, como nos dijo, en las últimas semanas, Enrique Martínez Cantero, que es uno de los mejores economistas, profesor del CEU y experto en, precisamente, todo este asunto de los fondos Next Generation, no han llegado. No han llegado a sus recipendiarios. Nadie conoce apenas una pequeña o una mediana empresa que se haya visto beneficiada con algún programa concreto. Dicen, no, que a mí me han dado, no sé, 10.000 euros, 20.000 euros, 50.000 euros. Nadie conoce. Nadie conoce dónde ha ido ese dinero, Alberto, cómo se ha distribuido. Este es otro agujero negro que nos deja el sanchismo y que Alberto Núñez dijo que vaya a ser suministro de Economía, suministro de Hacienda, suministro de Industria, no ya exteriores, pero estamos hablando de Economía, deberá de aclarar y deberá de arrojar toda la luz que pueda en esa gran alcantarilla. No llega al 10% el presupuesto ejecutado de los fondos Next Generation. Te voy a contar particularmente, yo soy administrador de fincas, me dedico a la administración de fincas. Y hay una ingente barbaridad de fondos destinados de los Next Generation a la rehabilitación en fachadas y demás. Bien, esta rehabilitación se aprueba a través de la Comunidad Autónoma de Madrid, en este caso, donde yo ejerzo mi profesión, y la Comunidad de Madrid adelanta el 50% de esos fondos. El resto de los fondos lo abona a la finalización de la obra el Estado español. Bueno, pues esos fondos son los que no están llegando. La Comunidad de Madrid sí está adelantando ese 50%, es decir, está gastando por encima, dado que luego o posteriormente no está recibiendo lo que el gobierno de España en este caso ha prometido o que debe, tiene la obligación de ejecutar y no está haciendo. En torno al 10%, como decía antes, son los verdaderos fondos que ha ejecutado de la cuantía millonaria que nos ha dado Europa. Entonces, a los ciudadanos se preguntan dónde están estos fondos, dónde está ese dinero. Están las reformas, había más de 100 millones de euros destinados a reformas locales de los distintos sindicatos de clase de este país. Tenemos que llegar a un punto en el que se desconozca la vehicularización, como tú decías, Eusico. Sí, sí. ¿Cómo se han ido distribuyendo? ¿Cómo se han...? En fin, la cadena. Digamos, en términos policiales a esto nos lo llamaban la cadena de custodia. Bueno, pues la cadena de suministro, en este caso, desde que se devenga el derecho, ¿por qué manos van pasando? Y si llegan a sus recipendiarios finales, a los que han presentado proyectos, se lo han aprobado y tienen derecho a recibirlos, si llegan, si no llegan, y si llegan, si llegan en todo, llegan en parte, porque la gente siempre... No digo que esto haya sido así, porque no lo sé. Si parte se va quedando por el camino. Que vayan ustedes a saber. ¿Y cuándo llegan? Porque de poco sirve que se apruebe una cuantía, una ayuda de un... Un derecho, si tardan tres años en dártela. Efectivamente, que se le venga un derecho, como tú has comentado, y que tardan tres años en dártela, cuando, en este caso, en el caso particular de las comunidades de propietarios, llevan ya, a lo mejor, dos años pagando una derrama extraordinaria, porque esos fondos no llegan. ¿Quién es el responsable de eso? El señor Sánchez y su equipo. Por eso hay que estar muy atentos, ojo a visor, y controlar verdaderamente por qué no están llegando esos fondos y de qué manera hay que, bueno, pues hacer un camino para que lleguen a las empresas, a las familias y a todos aquellos que hayan solicitado y haya sido aprobado por la comunidad autónoma competente, que es la competente para aprobar este tipo de fondos. Esa ayuda. Y que la gente no tenga, yo no voy a decir que eso sea así, porque no lo tengo probado, y yo aquí jamás digo nada que no me conste o que no tengamos probado o demostrado, pero que la gente no tenga esa cuando menos ligera sensación o sospecha de que, bueno, pues de que los denominados lobbies o determinados despachos importantes, sobre todo de Madrid, que son los que se encargan un poco de coordinar esas ayudas y de hacer demuñidores y tal, pues que la gente no tenga luego sensaciones raras, que no digo que sean reales, pero bueno, pues para eso lo mejor, la transparencia. Don Alberto Pérez Boix, vicepresidente de Acción Liberal, muchísimas gracias por los minutos que nos has concedido, cuídate mucho y no será la última vez que charlemos en Generación Euro en Periodista Digital. Te envío un abrazo. Gracias, Eurico, igualmente. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.